Vamos a dar inicio a la segunda parte, para ello nos acompañan el profesor Adelino Brás, agregado de Cooperación Universitaria Educativa de la Embajada de Francia, el profesor Antonio Barra, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y la profesora Claudia Rosas, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el profesor Pablo Cáceres, continuará modirando esta mesa, les damos la palabra. Bueno, muchas gracias, vamos a continuar. Ahora escucharemos al profesor Adelino Brás sobre las dinámicas de los colonialismos lingüísticos. El profesor Brás es doctor en filosofía de la Universidad de París, París I, la Sorbona, es agregado de Cooperación Universitaria Educativa de la Embajada de Francia. autor de libros en filosofía y lingüística. Como quiera que el doctor Adelino Brás tiene que salir de inmediato después de la conferencia, vamos a atender las preguntas que tengan sobre ella de inmediato. Después continuaremos con el profesor Antonio Ibarra y finalmente con la doctora Claudia Rosas, que ya la presentaremos en su oportunidad. Entonces, por favor, profesor Adelino, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero, buenas tardes. Y segundo, quería realmente felicitar al comité organizador de este evento, porque todos creo que concordamos que este evento es realmente un éxito. Entonces, quería agradecer personalmente, pero ya desapareció de la planeta, a Heráclito Bonilla. Ah, está ahí. Entonces, quería felicitarle personalmente y agradecerle también de haber solicitado a la Embajada de Francia para que participe en este evento. Así que, muchas gracias, señor Bonilla. Bueno, la intervención que vamos a hacer ahora consiste, digamos, en una relación que pone, digamos, en oposición, en enfrentamiento, en contacto, la relación de la lengua con el proceso de colonización. Entonces, la primera pregunta que nos podemos plantear es la siguiente. ¿Cuál es realmente la pertinencia de una relación o de la cuestión de la lengua en el proceso de colonización? Si queremos hablar de esa pertenencia, tenemos que empezar por dos observaciones. Yo diría, de manera más rigurosa, que más que observaciones, sería formular dos ausencias. La primera es la siguiente. ¿Cuándo, por ejemplo, vamos a consultar el diccionario francés, Le Petit Robert, y que buscamos la definición de colonización, qué encontramos? Encontramos dos definiciones. La primera, el hecho de poblar con colonias, de transformar en colonia. La segunda, puesta en valor, explotación de los países convertidos en colonias. Entonces, claro, si nos limitamos a esta definición, tenemos que constatar una ausencia que es tremenda. Es que en esas dos definiciones, en ningún momento se habla de los colonizados. ¿Por qué? Eso, digamos, es muy sintomático, digamos, de la representación siguiente. Esta definición presta a la interpretación según la cual, en las colonias hablábamos de países vacíos. La gente llegaba, no había población, y por consiguiente, supuestamente no había ni cultura, ni lengua. Eso entonces nos lleva, digamos, a una interpretación muy sencilla. La definición de colonización lleva en sí mismo dos elementos que son muy importantes si queremos entender, digamos, la representación que ella lleva. El primero es que está negada la existencia del otro. Y la segunda, es que está negada, por consiguiente, la existencia de otras civilizaciones, y en este caso, de la dimensión lingüística. Segunda observación y segunda ausencia. Cuando hablamos de cualquier proceso colonial, nos limitamos la mayor parte de las veces, y los estudios que existen van en ese sentido, nos limitamos a la dimensión económica y política. ¿Qué significa esto? Significa que ponemos de lado una herramienta fundamental del proceso de colonización, que es la inyección de una lengua extranjera en una cultura que ya existe. ¿Esto qué implica? Implica entonces que, no solamente en el proceso de colonización, estamos hablando muchas veces de aculturación, que sino también, en la dimensión lingüística, hablamos de algo mucho más denso, que es lo que se llama la glotofagía. ¿Qué es la glotofagía? O la glotofagia, ¿cómo se pronuncia en español? ¿No se sabe? ¿Es la glotofagia? Listo. ¿Qué es la glotofagia? La glotofagia es un concepto que fue creado por un lingüista francés que se llama Louis-Jean Calvé, que define la glotofagia de manera siguiente. Es el proceso de digestión de una lengua dominada por una lengua dominante. O sea, dicho de una manera, la glotofagia es el hecho de que una lengua come otra. Entonces, eso implica varios elementos, que son los siguientes. En el proceso de colonización, cuando hablamos entonces de relaciones entre lenguas, hablamos no únicamente de contacto, de enfrentamiento, pero sino también de resistencia. Y eso obviamente ya demuestra que la definición que encontramos de colonización está incompleta. Porque en esa definición, recuérdense, que estamos confrontados a un supuesto vacío en la tierra donde llegábamos. Y el segundo punto, obviamente, es el siguiente. Es que cualquier proceso de colonización pasa necesariamente por un proceso de aculturación. Y el proceso de aculturación véncola valores culturales a herramientas lingüísticas. ¿Esto qué implica? Implica entonces lo siguiente. ¿Qué está en juego cuando planteamos una reflexión sobre la lengua y la colonización? Lo que está en juego es la importancia y el estatuto de la lengua dentro del proceso de colonización. Y eso levanta tres preguntas fundamentales. La primera es la siguiente. ¿Cuál es el discurso colonial que existió o que existe sobre la lengua? Segunda pregunta. ¿Cuáles son las modalidades de ese proceso de glotofagia? Y tercera pregunta. ¿Será que realmente podemos concluir o debemos concluir que ese proceso de glotofagia se convierte en un proceso donde las lenguas se mueren? ¿O será que, paradójicamente, ese proceso de glotofagia se convierte en una dinámica en la cual se crean unas nuevas dimensiones lingüísticas? Eso es lo que vamos a intentar, digamos, analizar punto por punto, de manera breve, para ver si encontramos algunas estrategias de respuestas. En todo caso, lo que está aquí como punto de reflexión, quiero decir, lo que está aquí como problema de fondo es lo siguiente. Es intentar reflexionar sobre en qué medida el fenómeno lingüístico, al contrario de lo que se puede pensar, en el proceso de colonización se revela como un proceso de transformación de las culturas y no necesariamente como un proceso de muerte de las culturas. Entonces, empezamos por el primero punto. Y el primero punto, les recuerdo, es el siguiente. ¿Cuál es el discurso colonial que existía sobre la lengua? En el proceso de colonización, el discurso colonial sobre las loengas se baseaba sobre dos postulados importantes. El primero es el siguiente, era considerar que la lengua de los colonizados, sencillamente, no era una lengua. Entonces, se hacía una diferencia muchas veces entre lengua o sublengua, o entonces una diferencia entre lengua y dialecto. Y lo que quiero mostrar aquí es que esa diferenciación entre lengua y dialecto conlleva en ella misma una contradicción. Y por eso voy a tomar, por ejemplo, unos extratos del Diccionario de Lingüística de Meillet, que fue publicado en Francia en 1928. ¿Qué dice Meillet? Dice lo siguiente. Del punto de vista meramente lingüístico, ¿qué es un dialéctico? Es la forma que una lengua tiene en su común su propio sistema léxico, sintáctico y fonético, utilizado dentro de un perímetro no restringido que le da la dicha lengua. ¿Qué quiere decir con eso? Meillet lo que quiere decir es que un dialéctico es un sistema lingüístico que está limitado a un cierto campo geográfico. En este caso, ¿cuál es la diferencia con la lengua? Ninguna. ¿Por qué?